hola hola a todas bienvenidas a otro vídeo más aquí estamos en mi canal marina la chapina y es un gusto estar aquí en un nuevo vídeo en este día les traigo algo diferente para todas las chicas que me pidieron si yo vendía cortes porque tengo vídeo aquí en mi canal de algunos trajes que he pedido que me envíen para acá entonces ahora si les tengo les voy a enseñar que los que tengo y tengo más pero todavía en otro vídeo les voy a enseñar verdad ahora les voy a enseñar este corte y entonces a la chica que está interesada voy a dejar en la cajita de descripción o en los comentarios voy a dejar donde se pueden contactar conmigo en la que está interesada verdad y la que está dentro de eeuu yo lo puedo enviar a cualquier estado que donde usted esté ahora sí pues de repente verdad alguien que viva cerca por acá donde yo vivo y ya nos contactamos y sabemos que estamos cerca pues es mucho mejor verdad pero en esta oportunidad les traigo en primer lugar y este uno este corte son la mayoría son de ocho varas aquí está doblado no es que todo este largo no es es bastante aquí lo tengo a la mitad y pues este a mi parecer le voy a decir este está hermoso porque tiene esto de acá miren esto está bien repetido y aquí tiene mariposas flores y mariposas de nuevo y otra vez mariposa y así va miren este está lindo a mi parecer a mí me gusta es un color que que ya buscándole la blusa verdad y te quedaría de lo más lindo y así es como yo me lo coloco digamos que así verdad exactamente así pero falta el plegadito aquí verdad así es como se vería ya así es como se vería ya con diferente blusa o huipil pues ya quedaría así y pues luciría perdón va a lucir de lo más bonito así es así es así es como quedaría pues este como le digo así está está bien tejido por lo que yo veo yo les cuento que soy una persona que cuando voy a comprar algo por ejemplo me gusta verlo bien que esté bien tejido porque yo sé tejer en telar de cintura así hacer mis costuras que he dejado vídeos también aquí y a mí me gusta hacer lo mejor que se pueda porque yo soy alguien que que digo si voy a hacer mi trabajo lo voy a hacer bien hecho y no lo voy a dejar mal hecho pero muchas personas hacen sus tejidos y dicen lo voy a hacer como caiga verdad como como que rápido y lo dejan mal tejido porque hay personas venden más barato y dicen no yo así lo dejo si lo quieren bueno y si no no pero yo no soy así y al igual para comprar un corte yo lo veo bien como está aquí pega los rayos de sol porque tengo una ventana de este lado entonces así es como se ve y pues ya con como les digo verdad con un huipil se ve diferente yo por ejemplo anteriormente había comprado cortes en otros lugares donde venden pero en algunas tiendas no me ha gustado porque me envían un corte por ejemplo en la foto se ve que lo arreglan mucho filtro y ya cuando viene el corte aquí yo me doy cuenta que no es como yo vi en la foto en el vídeo verdad yo en este caso no es no voy a editar nada yo voy a dejar el vídeo tal y como es para que se den cuenta y al alguien verdad que lo quiera y lo compraría y llegaría a sus manos y se va a dar cuenta de la calidad de corte que es este este es el primero que tengo perdón ahí se me cayó algo ahora tengo este otro perdón son de mariposas si pueden ver aquí tiene mariposas una fila de mariposas y corazones este también está muy bonito así es el diseño los que están saliendo ahora verdad entonces este me lo voy a poner así y pues así es como se vería está bonito los colores están bonitos yo pues como les digo verdad eso es lo que les muestro ahora y pues así es como quedaría verdad si es que se vestiera igual que yo o más corto todavía pues ahí a su gusto verdad esto sería entonces aquí lo acerco así sería pues hago envías como le digo aquí aquí en en estados unidos y a la chica que está interesada verdad aquí les tengo este este otro aquí se trajo un hilo aquí tengo este otro que es otro estilo es celeste celeste y verde y con esto de aquí ven este el adornito que como tiene aquí miren no es como otros cortes que anteriormente salían por ejemplo perdón por ejemplo del de quiche o algo así este es diferente este este también está está muy bonito cada quien diferente verdad porque hay quienes tiran el corte aquí de este lado y queda la punta aquí digamos así y ya hacen el plegado así plegado pliegue se llama esto pero ahora hay chicas ya no pone ya no hacen dos plegados sino que ahora ya solo hacen uno lo agarran aquí y lo hacen así y ya queda así como que más más apretadito verdad así miren y hay quienes pues no lo hacen este sino que solo aquí un pliegue nada más así y hay y hay otras que sería de esta manera mira no es solo de una manera como es que se coloca en el corte aquí y luego entonces quedaría la la orilla de este lado vean entonces el solo un plegado quedaría aquí como se ve así digamos verdad no lo estoy haciendo bien hecho pero más o menos así ya tiran la faja y ya se aprietan la cintura como hay chicas también que en Guatemala hay mujeres que ponen blusas o playeras o lo que sea con estos cortes y ya le quedaría así porque como hay mucho calor y también a veces este se acostumbran a poner algo delgado verdad porque un huipil es algo como grueso entonces ya hacen esto y colocan la faja y ya así están en casa haciendo los quehaceres verdad entonces así es lo que sería y también verdad este como por ejemplo si si no se hay chicas también que ahora muy de moda está veo yo verdad yo si no no me he visto así que el corte lo dejan a la rodilla así miren a la rodilla así y ellas se ven bien pues cada quien con sus gustos verdad pero esto es lo que yo les les puedo decir de que así es como nosotras nos nos vestimos hay quienes pues por ejemplo que al al comprar un corte de estos hay que cortarles una vara o vara y media o dos varas de una orilla porque hay quienes no lo usan todo el corte no se puede usar verdad porque esto es corte de de ocho varas entonces hay que quitarle un pedazo entonces ya para que les quede bien este corte les digo que al vestirse con esto está bien suavecito es así como cálido no está nada grueso sino que es así como fresco porque hay unos que se siente mucho calor y hay personas pues que yo he visto de otros lugares donde hay mucho calor por ejemplo lo usan solo de una hilada como les he dicho de una hilada nada más y pues les queda bien verdad pero a mí no me gusta usar de solo una hilada sino que me gusta de las dos hiladas y ya cuando digamos que se utiliza verdad no se va a quedar así con la orilla sino que hay que costurarle la orilla y ya para que quede bien verdad entonces es así como en este video yo les he enseñado estos hermosos cortes que tengo a la venta yo pues voy a decirle el precio verdad y así pues ya se llevaría este precioso corte entonces así que si te gustó este video déjame un like manito arriba verdad para que así yo me ayude también y pues si no se han suscrito pues suscríbanse a mi canal Marina La Chapina y así pues ver más videos de lo que yo subo no subo solo de a veces subo de comida a veces de costura a veces de trajes así como esto y más adelante tendré otros videos con más ropa así entonces cortes o blusas o huipiles les estaré trayendo también otros videos entonces esperando que les guste a cada una de ustedes y así que será hasta un próximo video que Dios me los bendiga y que pasen un feliz día o noche o no sé en qué momento me vaya a ver entonces saludos para todos y hasta un próximo video adiós chau